Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Y en la senda de los pecadores se detiene Y en el banco de los burlones se sienta Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Y en la senda de los pecadores se detiene Y en el banco de los burlones se sienta Más se complace la palabra del Señor Su salmo susurra día y noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da fruto a su tiempo Nunca se marchitarán sus hojas Todo lo que emprende le sale bien Todo lo que emprende le sale bien No así los impíos No así Que son como la paja Que se lleva al viento No así los impíos No así Que son como la paja Que se lleva al viento No así los impíos No resistirán en el juicio Los impíos Y los pecadores En la comunidad de los santos Porque el Señor cuida el camino No de sus fieles Más el camino de los impíos Acaba mal Acaba mal Acaba mal Dichoso el hombre Que nos sigue Que nos sigue el consejo De los impíos Que en la senda De los pecadores Se tiene Que en el banco De los burlones Se sienta El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Yo soy la vid verdadera Mi padre es el viñador Él corta todo sarmiento Que en mí no da fruto Y limpia todo el que da fruto Para que dé más fruto Vosotros estáis ya limpios Gracias a la palabra Que os he dicho Permaneced en mí Como yo en vosotros Lo mismo que el sarmiento No puede dar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Tampoco vosotros Podréis Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Dará mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Si alguno no permanece en mí Es cortado y se seca Lo mismo que los sarmiento Luego lo recogen Y los echan al fuego Para que arden Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid lo que queráis Y lo conseguiréis La gloria de mi Padre Está en que deis Mucho fruto Y seáis mis discípulos Como el Padre me amó Yo también os he amado Permaneced en mi amor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno hermanos Hemos dicho que hoy Vamos a empezar Estas catequesis Catequesis Mini, mini reflexiones Sobre los frutos Del Espíritu Santo Y como para los dones Vamos a hacer hoy Una pequeña introducción Y después en este tiempo Haremos Estas catequesis Sobre los frutos Específicos Así como Lo elenca San Pablo En la carta A los Gálatas Que ni sabíamos Que justo iba a coincidir Hoy Con ese elenco De los Gálatas Es decir Un signo que viene del cielo Que tenemos que hacer Esas catequesis Hemos escuchado Bueno Hoy vamos a hablar De ese fruto El fruto ¿Qué es este fruto ¿Qué son esos frutos Del Espíritu Santo? Bueno Podemos todo Encerrar En un único fruto Que es la santidad Siete santos Esa santidad Que Dios Entrega A su pueblo ¿No? Dios Aquel Que le ha Liberado Ese pueblo Quiere que Den ese fruto Y se le entrega Y esa santidad Esa santidad También Cristo Dios Nos la entrega A nosotros A los que hemos Creído En Cristo Por eso El Espíritu Es santo Es Espíritu Habitando En nosotros Pero en nosotros Antes que todo Como Pertenecientes Al cuerpo De Cristo Incorporados En el pueblo De Dios Por eso Se puede dar Fruto De santidad Si estamos Unidos Incorporados A Cristo Como decía Esta palabra Si estamos Unidos A Él Unidos Insertados En su cuerpo Por eso Esos frutos Florecen En el cuerpo De Cristo En la comunidad Cristiana Todos esos frutos De los cuales Vamos a hablar Florecen En este En este árbol En ese árbol Que es La iniciación Cristiana En ese árbol Que está plantado Ahí A lo largo De las acequias Donde reciben Esta agua viva Que sale Directamente Del templo De Dios Del santuario De Dios Esa agua Que es el espíritu Como veíamos En las otras Catequesis Es lo que Da vigor A este árbol Y ese árbol Da fruto A su tiempo Por eso No empecemos A ver Esos frutos Como algo Moralista Y entonces Entramos ahora Todo en crisis Que nosotros No vemos frutos Esos frutos Ese árbol Lo produce A su tiempo Y lo produce En uno En otro En otro Para que se dé La multiforme Gracia de Dios En la iglesia En esta En esta comunidad En la cual El Señor Nos ha llamado Para insertarnos En la cual A través de la cual Hemos sido insertado En el cuerpo De Cristo Por eso Ese árbol Necesita Recibir Es agua La palabra De Dios Es la palabra Que fructifica En nosotros No es Tener fruto No es apretar Los puños Es dejar Acoger La palabra Como una tierra buena Y esa tierra buena A su tiempo Da fruto En quien Treinta Otro Sesenta Otro Cien Es el fruto De la Es Consecuencia De acoger La palabra Que gratis Hemos recibido Que gratis Hemos recibido Por eso No es Un esfuerzo Que ese Espíritu Santo Produzca En nosotros Frutos No es un esfuerzo Es Consecuencia De una docilidad De haber Acogido La palabra Como esa semilla Que siembra El sembrador Que esa palabra Hoy No la dejemos Sofocar Por las preocupaciones De ese mundo Por el afán De las riquezas Por Nuestros apegos A los afectos No Que dejemos Que esa palabra Frutifique a su tiempo Que sea Regada Por la gracia Del Espíritu Santo Porque Ahí nosotros Estamos llamados A participar De la vida De la vida Por eso Ezequiel Que tiene Que tiene Esa visión Bellísima De ese árbol Árbol Que está plantado Cerca del templo Que es regada Por esa agua Que sale Del costado derecho Del santuario De Dios Ese árbol Da fruto Y es un árbol Espectacular Todos quisiéramos Tener un árbol De eso En el seminario Que da fruto Cada mes Imagínate Un aguacate Que cada mes Nos da fruto Estaríamos muy bien En ese tiempo De crisis Que dé fruto Siempre De fruto De ese árbol Es el árbol De la vida De la vida De fruto De sus hojas Son medicinales Curan Las personas Por eso Esos frutos De santidad Curan A lo que Se nos Acercan Curan ¿De qué Le curan? De la incredulidad De las personas Porque los frutos Es para que Los demás Puedan Creer en Dios Puedan ellos Volver Si tú Nosotros La gracia El Señor Junto con nuestra Comunidad Nos conceda Dar fruto Los Los paganos Los que están Alejados Lo que Por el sufrimiento Se han alejado Del amor De Dios Si no creen En Él Volverán A creer Comerán De su fruto De la bondad De la amabilidad De la paz De la alegría Todo lo que decía San Pablo ¿No? Comerán De ese fruto ¿Para qué van a comer? Para entrar En comunión Nuevamente Nuevamente Con Dios Por eso Permanezcamos Unidos A la vid Como decía Ese evangelio Sin Cristo Sin su Espíritu Santo No podemos Hacer nada Si Si tú Te separas ¿No? Te separas Porque El demonio Te pone una duda Una engaña Una trampa Un pecado Y te Te separa De esa De esa vid Te separa De esa De la comunidad Te separa De la iglesia Tú no vas a poder Dar fruto No porque sea Malo Porque no tiene Esa agua Que te riega Constantemente No tiene Esa palabra Que fructifica En ti No tiene Esa Esa fuerza De los hermanos Que te ayudan A vivir En la vida No No la puedes Tener Por eso Jesucristo Nos invita Y invita A los A los Discípulos A permanecer Unido Unido A la vid Para que vayáis Y deis Mucho fruto Y vuestro fruto Permanezca Vuestro fruto Permanezca ¿Cómo hace para Permanecer siempre? Ese fruto Si estamos En el cuerpo De Cristo Un día Uno Da un fruto De bondad El otro De alegría El otro día Tú quizás Estás en un tiempo De sequedad De esterilidad ¿Cómo hace para Permanecer? Para que este Signo sea permanente Como decían Los paganos Cuando veían Ese árbol Que era la comunidad Era la vida Que se daba en ella Mirad como se aman Era un fruto Permanente El amor Es un fruto Permanente De un cuerpo Que es el cuerpo Que es el cuerpo De Cristo Que él ha dejado aquí En ese cuerpo Habita el Espíritu Santo En ese cuerpo Ese es el templo Del Espíritu Santo Y de ese cuerpo Donde surgen Los frutos Fruto de entrega Fruto de De amor De perdón Como decía Porque bueno Hay muchas listas De frutos Del Espíritu Santo Nosotros vamos a hacer La de los Gálatas Los nueve frutos Más uno Que es el de la castidad Que también Aparece en esa carta En muchos manuscritos Del siglo Según Tercero Aparece En muchísimo manuscrito Aparece en la Vulgada En la Ítala Bueno En muchos manuscritos Es el décimo fruto De la castidad A ver si nos ayuda También a nosotros Esta Así que vamos Hermanos Vamos a rezar Para que ya Mirad Nosotros hemos puesto Nuestros miembros A servicio Del pecado Y han dado Un fruto amargo Acuérdense Cuál Acordémonos todos Cuál ha sido El fruto De nuestra rebeldía Cómo nos hemos sentido Cuál ha sido El fruto De nuestra soberbia Cómo nos hemos sentido Qué ha engendrado En nosotros La depresión La gana De no vivir La gana De matar Al otro Qué han engendrado En nosotros El pecado Cuando hemos puesto Nuestros miembros A servicio Del pecado Ora al Señor El Señor Nos invita A poner Nuestros miembros Que juntos Forman El cuerpo De Cristo Al servicio De la justicia Para que dé Otro fruto Este fruto De santidad Este fruto De santidad Así que ánimo Dejémonos Amar por el Señor Como terminaba Ese evangelio Como el Padre Me amó Yo también Os he amado Permaneced En mi amor Ahí está La clave Del éxito Si lo queremos Llamar éxito Permanecer Permanecer En su amor Permanecer Per Ese per Es un sufiso Que multiplica Las cosas Estar ahí Pero estar Bien pegado Manent Manent Estar Permanecer Es estar Pero con gana Estar con fuerza Pegado A la vid A la vid Así que ánimo Vamos a rezar Diez minuticos Para permanecer En él Y con él Dichoso El hombre Que nos sigue El consejo De los impíos Y en la senda De los pecadores Se detiene Y en el banco De los burlones Se sienta Dichoso El hombre Que nos sigue El consejo De los impíos Y en la senda De los pecadores Se detiene Y en el banco De los burlones Se sienta Más se complace En la palabra Del Señor Su salmo Susurra Día y noche Será como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Será como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da fruto A su tiempo Nunca se marchitarán Sus hojas Todo lo que emprende Le sale bien Todo lo que emprende Le sale bien No así Los impíos No así Que son como la paja Que se lleva el viento No así Los impíos No así Que son como la paja Que se lleva el viento No resistirán En el juicio Los impíos Y los pecadores En la comunidad De los santos Porque el Señor Cuida el camino De sus fieles Pasa el camino De los impíos Acaba mal Acaba mal Acaba mal Acaba mal Dichoso el hombre Que no sigue El consejo De los impíos Y en la senda De los pecadores Se tiene Y en el banco De los burlones Se sienta De los pedazoles Se sienta Ya Su